¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si te digo lo que tengo ganas? Lo que siento cada vez que cruzamos miradas Te estoy pensando todo el tiempo y no te dije nada Muy mala mía Estuve esperando a quien me responda todo el día Preguntándome qué pasaría si me responde Muy mala mía Estuve esperando a quien me responda todo el día Preguntándome qué pasaría si me responde Espero por vos, seis de la morning No tengo dato, ando sin roaming Quisiera decirte a la cara lo que no puedo por celular Sé que ese bobo deja tu estatua animico Siempre al mire, mamá Me vuelve loco tu cuerpo y tu físico Quiero perder una vez más Subí al Audi que vamos a shopping Me está esperando el Goudi Me está llamando el Loco Le dije que falta Pocky Por ti pelo como Rocky Tengo hielo como Hockey Claro como B.B.A. Y él copia como Saroky Quiero lo que tiene pero ella no quiere na' Solo dame una oportunidad Muy mala mía Estuve esperando a quien me responda todo el día Preguntándome qué pasaría si me responde Eh, eh, eh Muy mala mía Estuve esperando a quien me responda todo el día Preguntándome qué pasaría si me responde Eh, 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 eh Y ni siquiera puedo decírtelo Podría morir si ella me responde que no Y si supiera por qué le hice esta canción Callando la pena guardando secretos pero esa ocasión Baby, solo dame un chance Porque yo sé que ese popo no está a tu alcance Ya lo comprobé Te estás mintiendo con su frase Está mostrándote disfraz Puedo hacerte volar, no lo digo de engreído Juro que vale la pena que gastes tiempo conmigo Soportando ese pecado aunque sé que está prohibido Mejor sacarnos las ganas que quedara arrepentido Y si me dan un deseo quiero frenar el tiempo Congelemo este perreo para que se haga eterno Muy mala mía Estuve esperando a quien me responda todo el día Preguntándome qué pasaría si me responde Eh, 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 eh Pulma la mía Estuve esperando a quien me responda todo el día Preguntándome qué pasaría si me responde Eh, eh, eh Vicky love Vivo en el gran uno Tu flor y uno